Una de las startups globales más importantes habría puesto en peligro a los conductores de su plataforma. Al parecer, engañó a la policía y ejerció presión sobre líderes políticos, entre otras prácticas ilegales. ¿Hizo todo esto Uber para convertirse en la poderosa empresa global que es hoy? Todo esto se sabe por las filtraciones de los llamados Uberfiles, de los archivos de Uber. ¿Qué ocurrió exactamente y por qué sus malas prácticas no son un problema solamente de Uber, sino de la industria tecnológica en general? Los archivos de Uber contienen más de 124 mil documentos, incluyendo correos y mensajes de texto de los ejecutivos de Uber entre los años 2013 al 2017. Durante ese tiempo, la empresa, bajo el mando del entonces CEO y cofundador Travis Kalanick, se expandió de forma agresiva, a menudo incumpliendo normativas laborales y legislaciones locales. Un antiguo ejecutivo de Uber filtró los documentos al diario británico The Guardian. Contienen decenas de acusaciones de prácticas cuestionables por parte de la empresa. Son tantas que necesitaríamos un programa completo para reseñarlas, pero les nombro algunas. Cuando en la India una mujer fue violada por un conductor de Uber en 2014, se supo que Uber puso en marcha una estrategia para culpar al gobierno del hecho por tener un sistema deficiente de registro de antecedentes policiales. La prioridad de la empresa era mantener su imagen en otros mercados globales y no perder ganancias. Supimos que Uber tenía un llamado interruptor de apagado o kill switch que usaban para desconectar sus sistemas informáticos internos, especialmente cuando había una redada policial. Como en 2015, en la sede europea de Uber en Ámsterdam, las pantallas de los ordenadores se quedaron en blanco y las autoridades no pudieron acceder a los datos que buscaban. Cuando los taxistas franceses protestaron en 2016 contra la plataforma, el consejero delegado de Uber sugirió hacer una contraprotesta de conductores de Uber. Pero tras ser advertido de que podrían ser atacados con violencia, Kalanick, el CEO de entonces, respondió que valía la pena porque la violencia garantiza el éxito. Todo mal. Pero, sin embargo, la estrategia de Uber fue muy exitosa. La empresa se abrió paso en decenas de ciudades. Hoy en día el servicio está disponible en más de 70 países y lleva a cabo unos 17 millones de trayectos diarios. En julio, Uber tenía un valor de más de 40 mil millones de dólares. Esto no es solo la historia de un emprendimiento que se convirtió en una gran empresa sin escrúpulos. Para los expertos, Uber es el ejemplo del platform capitalism o capitalismo de plataformas digitales, en el que grandes empresas tecnológicas sirven como plataforma para que otros actores ofrezcan servicios y productos, como Airbnb o Amazon. Estas empresas realmente no inventaron nada nuevo. Simplemente reestructuraron un mercado ya existente y lo digitalizaron, claro, con una mejor y más sencilla experiencia para el usuario. Pero, para tener éxito, como en todo negocio, la pelea por el mercado es clave. Y esto no necesariamente se consigue con desarrollos tecnológicos superiores. En las filtraciones de los archivos de Uber, se reveló también que la empresa y sus accionistas pagaron grandes sumas por artículos en los medios de comunicación y estudios académicos que mejoraran su imagen. Uber llegó a ejercer presión directamente sobre Emmanuel Macron, ministro de Economía por aquel entonces, y sobre Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, entre otros políticos. La empresa hizo campaña contra las regulaciones de los taxis en muchas ciudades del mundo. En 2016, Uber gastó 90 millones de dólares en grupos de presión y relaciones públicas. En algunas ciudades, Uber llegó a pagar el 90% de los ingresos por hora de los conductores solo para establecerse en el mercado. Así que, en la práctica, Uber ofrecía viajes gratis en detrimento de los taxistas locales. Y competir así es cuestionable, ¿no? Porque si hay algo que nadie puede negar es que aplicaciones como Uber han traído a menudo más comodidad, seguridad y mejores precios a muchos usuarios en el mundo. En México, Uber afirma tener una cuota de mercado de alrededor del 80% de las plataformas de transporte. Entre tanto, claro, Uber y su nuevo CEO han dicho que las prácticas reveladas por las filtraciones son cosa del pasado y que hoy Uber ha cambiado radicalmente. Ahora, para quienes defendemos la transformación digital, no sé si esto sea lo que esperábamos ver en ciudades alrededor del mundo. Una startup que, sin crear nada nuevo, arrase con un mercado y con toda la gente que depende de él, dejando a miles de personas en la calle para establecer un monopolio. ¿Ustedes qué opinan? ¿El próximo viaje que hagan, llamarán a un Uber?